¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Un gusto como siempre encontrándome aquí con este rinconcito esotérico para poderles traer las últimas para los 12 signos del Zodíaco. Hoy día con la baraja española. Vamos a ver qué es lo que sucede con ustedes en este momento. Sale la sota de bastos, claramente sale la sota de bastos que marca mucho a una persona de tez oscura, pero vamos a ver si es para bien o para mal esta persona de tez oscura. Y sale el 3 de copas. ¿Qué quiere decir? Obstáculos, problemas, fastidios y gente que te quiere trabar. Ten cuidado porque cuando sale el 3 de copas indica que se viste de una careta de falsa amistad y para poderte dañar te puede regalar, mira, más espadas. Entonces hoy día en especial vas a recibir una llamada. Pues esa sota puede ser hombre o mujer, así como lo escuchas, hombre o mujer. Y puede traerte muchas maldades y complicaciones y retrasos. Acuérdate, Aries, que eres una persona muy sensible y que de alguna forma tienes ese problema de poder absorber fácilmente. Para el lado sentimental, para los que estén de enamorados o de novios o casados, es un día bastante bueno. Entonces lo malo que pueda venir será por falsas amistades. Cuidado que te estoy avisando. No quiero regalos falsos y si te dan algo que póntelo, 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 no te lo pongas. Vamos con Tauro. Tauro sale el 3 de espadas. El 3 de espadas indica problemas legales para Tauro en breve. Lo que sí veo acá sale la sota de oros. Gente como que de mucho dinero o gente con la que vas a tener un litigio que te va a costar caro. Pero cuidado entonces con problemas que pueda enredarse Tauro en el plano legal. El rey de bastos aparece y sale en conversaciones con personas mayores engorrosas porque sale la sota de espadas. ¿Quién es la sota de espadas? Es una mujer de mala lengua. Mucho cuidado con los chismes o con los problemas que puedan darse alrededor de Tauro en cuestión de chismes. Un día fastidioso, un día miércoles. Así, con todas sus letras, miércoles. Sale el 7, mira, espadas. Entonces, cuidado, sota de espadas. Más espadas quiere decir algún tipo de discusión que puede llegar a la violencia. Evitemos la violencia. Vamos con Géminis. Géminis sale con el 5 de copas. Yo no sé si te van a invitar de repente a algún tipo de evento. Pero el 5 de copas está marcando claramente una boda, un bautizo, un compromiso o una reunión. El 7 de bastos habla de compromisos que tienen que ver mucho con cosechas o con proyectos que pueden darte un delicioso proyecto entre manos. En el lado moroso. Uy, el haz de copas con el 7 de bastos. Cosecha, cementería, logros, éxito total. Géminis, estás de plácemes. Y con las copas te casas. Vamos con cáncer. Cáncer sale con más copas. Cáncer sale muy bien. Y también las copas quiere decir que estás bebiendo mucho o te van a invitar a reuniones. Y ten cuidado con que la vida liviana, media movidita, pueda ser mala para ti. Un haz de bastos. Mucho poder en las manos de cáncer. Eso quiere decir que vas a poder decidir y lograr lo que tanto deseas. Un día bastante bueno para sobre todo los que son jóvenes de 16 o niños o jóvenes hasta los 20 y tantos años. Salen como caballos de oros. Y si quieres postular, si te estás preparando o quieres conseguir un trabajo, hoy día es el día cáncer. Ahora sí, besitos.